Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Ha confirmado que, por lo menos tiene la intención el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, que testificará en el juicio por el caso Cocteles, ha pedido precisamente de uno de los abogados de Fuerza Popular, Cristian Salas. Lo que dice el señor Villanueva y su abogado es que no es un operador político, usted lo dijo aquí, recuerdo mucho, que no necesariamente va a decir lo que sostiene la defensa de Fuerza Popular, pero sí lo que señala Villanueva es que tiene información a partir del año 2017, cuando José Domingo Pérez asume el caso. ¿Le preocupa lo que puede decir Villanueva? No, en absoluto. Pero está claramente determinado que Jaime Villanueva es un operador de Keiko Fujimori y de su partido político. Él lo niega. Él lo niega, sin duda, pero aquí estamos ya ante una evidencia que tiene que ver incluso con una estrategia procesal en el juicio en el que se encuentra sentada respondiendo a la justicia de la señora Fujimori y otras personas acusadas por el Ministerio Público. En ese sentido, es evidente que cuando uno presenta un testigo, es porque ese testigo está en permanente y clara coordinación respecto a lo que puede ser útil dentro de sus intereses procesales. ¿Se está diciendo que Villanueva tiene conexiones con Fuerza Popular? Pero es evidente, porque además, refrescando un poco la memoria de las circunstancias en las que el señor Villanueva se encuentra como, en este momento, una persona investigada por la justicia, recordará usted que es un hecho notorio. La señora Marta Moyano, congresista de la República, admitió que en distintas oportunidades se reunía con el señor Villanueva y con la señora Patricia Benavides para pedir el retiro de los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Entonces, aquí hay no solamente esa evidencia ya que tiene que ver con hechos admitidos, sino también con los episodios que se van dando sucesivamente en orden a la participación del señor Villanueva, que desde nuestro punto de vista, claramente está vinculado y está conectado con los intereses de la señora Fujimori y del Partido Fuerza Popular. Vamos a escuchar un extracto de la declaración de ayer, precisamente, de Jaime Villanueva, para entrar en contexto. Vamos a ver. ¿Usted va a acudir como testigo, entonces, de Fuerza Popular, al caso que ustedes? Bueno, yo estoy citado, tengo que acudir, digamos, es una obligación, además es parte de la colaboración que yo tengo que cumplir con la justicia. Yo estoy colaborando en el esclarecimiento de todos los hechos, sin distinción alguna. Yo quiero recalcar acá que no soy ningún operador político. Si el Poder Judicial tiene a bien citarme, yo acudiré cuantas veces el Poder Judicial o el Ministerio Público me citen para las diligencias que ellos consideren pertinentes. Él no ha dicho que el caso haya sido armado. Él está declarando, como ya lo vengo repitiendo, desde el momento de la incorporación de José Domingo Pérez para que asuma el caso de hoteles. Los inicios, que es lo que señala el doctor Salas Beteta, entendemos que no hay información en ese extremo. Que no se entienda que no cuenta con información del caso de hoteles, sino que no cuenta con información que propone el doctor Salas, sino una información distinta. Es justamente esto lo que llevaría Villanueva como información. Y justamente en el desagregado, lo que él dice saber es que poner a José Domingo Pérez, como representante a cargo del caso, como fiscal del caso Copteles, del caso de la señora Fujimori, fue un requerimiento del periodista Gustavo Borriti. Dice, no, hay un requerimiento de Gustavo Borriti. Tenemos que tener un fiscal que no tenga miedo de llevar el caso Copteles. ¿Un requerimiento de Borriti a Villanueva como amigo? Exactamente. Entonces le pregunta a Miguel Girao, ¿conoces algún fiscal que pueda llevar el caso? Y él, que había sido anteriormente amigo de José Domingo Pérez, le dice, el doctor José Domingo. Lo entrevistan, le proponen integrar al equipo, llevar el caso Copteles, y luego satisfacer algunas pretensiones, se integra al equipo. ¿Esto es cierto? Esto es absolutamente falso. Y se lo digo yo porque yo soy quien propone y quien gestiona todo lo referente a la incorporación del fiscal José Domingo Pérez, en una coordinación además que se hizo directamente con el señor fiscal de la Nación de ese momento, que es el doctor Pablo Sánchez Velarde. Todo esto que está narrando el señor Villanueva es absolutamente falso y no lo ha podido demostrar hasta la fecha, sino solamente con su palabra. Ahora, lo que el público, digamos, desavisado o que ve las noticias, se preguntaría es ¿por qué a Villanueva creerle una parte, tanto así que acabó con la carrera fiscal de Patricia Benavides, y por qué no esta parte? Es una pregunta válida que se pueden hacer. Sí, por supuesto, señor Chincha. Al señor Villanueva hay que creerle lo que él pueda corroborar. Todas estas afirmaciones que hizo el señor Villanueva las hizo en condición de testigo, no de colaborador eficaz. La colaboración eficaz tiene la particularidad que todos los hechos que se dicen dentro de este espacio procesal tienen que ser corroborados para que puedan ser admitidos por la justicia. Perfecto, pero entonces lo que usted está diciendo... Sí, pero si me permite solamente precisar, porque estas declaraciones que hace el señor Villanueva las hace ante el fiscal Reinaldo Avia en una instancia distinta y en condición de testigo. Pero eso es lo que quiero justamente determinar y que el público lo tenga claro. Cuando Villanueva se refiere a esta supuesta participación de Gustavo Borritti, que finalmente propuso a José Domingo Pérez, ¿lo dice no como colaborador, sino como testigo? Absolutamente. Y lo hace en una fecha muy posterior al momento en el que él fue detenido preliminarmente por un mandato judicial. En ese espacio es donde más bien libera toda la información que ha sido corroborada y que ha servido para construir el caso contra la señora Patricia Benavides. Es en ese espacio de la colaboración eficaz porque ahí hay una obligación de corroborar todo lo que el señor Villanueva ha dicho. Pero resulta que después de casi dos meses de producido ese acontecimiento procesal de la colaboración eficaz, el señor Villanueva acude a una Fiscalía Suprema y súbitamente empieza a revelar todas estas consideraciones sin ningún elemento de prueba, más allá de su declaración. Entonces está claro que ahora lo que ha determinado esa declaración del señor Villanueva, una declaración que no tiene ningún otro respaldo, fíjese después, es lo que a nosotros nos lleva en la asociación con lo que está sucediendo ahora de ser propuesto como testigo de Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori a establecer cuál es la génesis de sus aseveraciones falsas y de sus difamaciones. Es evidente que ahora cobra esa notoriedad cuando se le ha preguntado a la señora Moyano si es que ella efectivamente visitó a la señora Benavides con el señor Jaime Villanueva a pedir la salida del fiscal José Domingo Pérez y del fiscal Rafael Vela. Y no se olvide, señor Chincha, que yo soy un agraviado en estos casos porque yo he sido suspendido cinco meses por una conspiración criminal en la que estaba incluido el señor Jaime Villanueva y la señora Patricia Benavides. Yo estuve con usted en entrevistas donde ahora incluso eso ha justificado una investigación del jefe de la autoridad de control, el señor Fernández Gerí, de la señora Benavides, el propio señor Villanueva tiene también una participación en mi suspensión. Así que todas estas circunstancias en realidad lo que determinan es que precisamente el señor Villanueva de la señora Benavides estaban primero actuando en ese momento coordinadamente con el Partido Fuerza Popular y con congresistas del Partido Fuerza Popular y ahora esto que se revela a partir de la decisión de incorporarlo como un testigo o pedir que se incorpore porque finalmente es una prueba que depende del Poder Judicial. No, del Poder Judicial. Pero así es. Hay otro asunto que me parece fundamental y me gustaría desarrollarlo con usted y tiene que ver con Jorge Barata. El fiscal Pérez lo anunció en la primera audiencia si mal no recuerdo. pero lo que dice un poco la realidad. Y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!